La Procuraduría de los Derechos Humanos de Putiapa realizó un monitoreo en las comisiones del RENAP para verificar cómo es el servicio de esta institución, ya que han recibido muchas denuncias al respecto. Ayer se empezó con los monitoreos que se están realizando a nivel departamental en los 17 municipios, que a través de estos poder tener una información directa y poder constatar cuál es la atención que se está dando a la población en general del departamento de Putiapa. Y de igual manera conocer el equipo y las herramientas y la cantidad de personas que trabajan en una oficina del RENAP en relación a la cantidad o a la demanda que se presenta, ya que muchas veces uno llega, presiona y manifiesta que no ha sido bien atendido cuando nos damos cuenta que en esa oficina lo que hay es una computadora, dos personas y atendiendo a 30, 40, 50 personas diarias. Entonces esto tampoco es lógico. Entonces por eso se están viendo las dos partes, verá tanto la área administrativa que corresponde a la institución como la área de la población en la cual de igual manera viajan un día lejos gastando 20, 35, 30 quetzales, no se les atiende, van el segundo día, ya no entraron en los 10 números que rego, 20 o 30 números que se dan, entonces son otros 30 quetzales y así sucesivamente al final vienen haciendo un gasto exageradamente alto y sin poder obtener su DPI o su partida de nacimiento. Esa cuenta es que se ha iniciado el monitoreo, viene recién pasado. Lo pudimos obtener, estuvimos en el registro de los retornos de la clase departamental, se entrevistaron a 15 personas, de la cual en un porcentaje mayor manifiestan su inconformidad con la atención que se les brinda en esta oficina del RENAP. Algunos empleados también manifiestan que hay personas que llegan a tramitar sus documentos pero que llegan de manera prepotente, esto también es hacerle ver a la población que tenga paciencia en el momento de hacer sus trámites. Sí, definitivamente yo considero que uno como empleado, como funcionario, se debe a la población y debe prestarle el mejor servicio y la mejor atención, pero de igual manera uno espera de la población la comprensión y la paciencia. Como yo les digo, si en una oficina del RENAP hay 5 personas y llegan 50, 60, 70 diariamente, esto estresa y cansa al empleado. Y quizá en algún momento la población que está haciendo una línea desde las 5 de la mañana, desde las 4 de la mañana, son las 11, 12 del mediodía y no se le atiende, de igual manera está estresado y cansado y molesto, creyendo que adentro no se está atendiendo cuando se está haciendo bien las cosas, pero al final las dos partes son afectadas. Entonces, por eso se está viendo que con este monitoreo, realizar un informe de las 17 oficinas, enviarlo a la Ciudad de Capital para que allá también en las oficinas centrales del RENAP pongan el mayor esfuerzo en poder fortalecer y darle más herramientas, más computadoras, una línea de internet y mayor personal para que se pueda atender a la población.